Como les iba diciendo, echamos otras cucharaditas y ya hundimos. Nos va a quedar nuestro delicioso helado del mundo. Ya, ahorita. Solo tenemos que echar un poquitico. Un poquitico más. Cortamos aquí. Echamos aquí. No tanto porque tenemos que echar el otro. Aquí. Un trocito más. Ya, bueno, no está tan lleno porque no sale la plastilina, bueno. Yo voy a seguir un poquito. Tres cucharaditas, que digo, cuatro cucharaditas, como les digo. Siento que son tantos. Tres cucharaditas partimos aquí. Aquí está. Una. Tres. Ya. Mis tres cucharaditas. Unos más que ya terminé. Ya. Ya terminamos. Ya. Bueno. Vamos aquí. Esto no le vamos a echar porque nuestro cliente, mamá, dijo este pedacito, ¿no? Quizás sí. O sea, lo echamos aquí. O sea, lo echamos aquí. Se me cayó, ¿eh? ¿Entendó? O sea, esos. Este aquí. Quitamos esto. Aquí vamos a tener el otro. Lo echamos aquí. O sea, lo echamos aquí. O sea, lo echamos aquí. quitamos que después se revuelve el color con el otro ya aquí aquí demasiado bueno aquí usó el que tomó demasiado continuamos con el como les va diciendo tres cucharaditas también aquí que aquí donde se parten las cucharaditas se va cayendo bueno aquí aquí bueno vamos a partir las tres cucharaditas una dos uno más tres seis siete son así cuatro 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 y tres ya vamos ahora vamos a ver un desafiante vamos a ver ¿qué es? es así bueno echamos aquí echamos aquí echamos aquí echamos aquí echamos esto echamos aquí echamos echamos aquí está listo está listo por la acción esto no le echamos tanto pero una cacharada está listo ya bueno lo ponemos aquí ya muy bien muy bien vamos yo creo que alcanza ya bueno como es en el otro lo ponemos aquí vamos aquí bueno ya terminamos a quitar la plastilina ya 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 bueno bueno porque está muy pesado quitamos esto después sacamos la plastilina ya tenemos plastilina pues lo experimento lo ponemos aquí echamos aquí un plato bueno bueno aquí dejamos esto para hacer el almuerzo el amarillo costado muy bien se me olvidó de donde echarlo bueno no se me olvidaba bueno echó esto aquí el amarillo estiramos ya está un poquito así estas son seis una dos tres cuatro bueno ya con esto porque se ve que yo estoy haciendo unos pedazos muy grandes bueno se pasa aquí muy un plástico aquí vamos a ver pongo aquí uff quito aquí lo que tiene esperamos por cinco minutos tenemos el amarillo lo echamos aquí quedó nuestro delicioso queso bueno echamos aquí ya ya mamá ya ya me falta mal humilla 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 echamos con el azul hay el pescadito hay que está el otro planta se me olvidó de ciega ya echamos aquí veamos lo que está diciendo aquí muy bien lo estiramos ya lo echamos aquí vamos aquí a ver echamos casi todo porque este pescadito hay que echarle bastante porque si no se coge bueno vamos aquí 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 muy bien vamos aquí ups ya lo abrimos aquí no hay ninguna figura pero así tiene que quedar pero bien bonito echamos nuestro tarro bueno para camisarlo aquí y tenemos nuestro delicioso desayuno plastilina otro delicioso desayuno no se me olvidó quitarlo chao no se me olvidó no se me olvidó no se me olvidó